porque Marca Registrada ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, a través de redes sociales, pues se han viralizado algunos eventos en donde se dice que Marca Registrada pues llega tarde a sus eventos, no dan como el show completo, pasó justamente en el palenque de Hermosillo, en donde al parecer tuvieron que parar el show de Marca Registrada, porque como que ya se les había acabado el tiempo, como que dijeron ya se les acabó el tiempo, pero se supone o se supuestamente ellos habían llegado tarde a esta presentación, y así fue lo que se vivió en este palenque allá en Hermosillo, y esto fue lo que dijo Fidel al momento de que se tenían que retirar de la presentación. El peor palenque de la historia. Fidel se disculpó. La verdad nos quedó mucho Hermosillo, no se olviden de la mano registrada. Por favor, estamos en la mano contracorriente, y esto, no sé si fue personal, pero pues ya hemos venido a todos, se lo queremos mucho, sinceramente no, no somos nosotros, me están diciendo que me voy a pillar. Oye, se ve visiblemente aguitado, aguitado Fidel. No vendían alcohol, y el concierto duró 40 minutos, jajá. Bueno, ahí está, dice que no vendían alcohol, raro que en un palenque no... Si quieres, córtale ahí, mi querido Machacas, raro que en un palenque no vendan alcohol, ¿verdad? Se me hace como raro, pero no sé si es porque a lo mejor el público de Marca Registrada también es un público de muchos chavitos, ¿no? De muchos chavos, y pues no pueden comprobar cómo el tema del consumo de alcohol. Sí, a lo mejor a la chava o a la persona que estaba haciendo el video no lo vendieron. Sí, claro. No sabemos, esa parte sí no la sabemos. Pero lo que sí es que, pues visiblemente Aguitadona y el Fidel sobre esta situación no había hablado y en la semana hizo un live en donde aclara justamente qué fue lo que sucedió en el palenque de Hermosillo y ahora, ahora tuvo que hacer sí o sí modificaciones en el espectáculo, que volvemos a lo mismo, en el espectáculo de Marca Registrada. Ahora vamos a ver lo que dijo, perdón, vamos a escuchar lo que dijo Fidel en este live. A petición de la gente, y voy a durar más en el evento. Yo tardaba una hora y media por evento, que es lo normal, lo que tocan todos, hora y media. Yo ahora mis shows, menos de dos. Menos de dos horas no van a durar. ¿Por qué? Por ustedes. Porque a mí mi única preocupación no son ustedes. Porque hay gente que se gasta sus ahorros, hay gente que viaja desde muy lejos para ir a ver un concierto de marca. Hay gente que sacrifica un chingo de cosas por ir a verme. Y como para que yo no les dé lo que ellos quieran o no me comporte como ellos quieran, la neta no es justo. O como para que el lugar no se comporte en dar buen tiempo, en atenderlos bien. No es justo. Aquí lo principal es la gente, no son los artistas, la neta. Bueno, creo que Fidel ya entendió cómo está el asunto. A veces no tiene mucho que ver en, o sea, ellos a veces también son los lugares donde se presentan, que tienen ciertas limitantes en cuestiones de horarios y todo eso. Y pues ahí tuvo que hacer ajustes. De hecho, lo ha estado diciendo mucho a través de sus redes sociales. Tuvo que hacer ajustes en las presentaciones de marca registrada, ¿no? Que eso es lo más importante. Y otra cosa que también llamó mucho la atención es que le empezaron a preguntar mucho a Fidel porque quitó todas las imágenes de sus redes sociales. Y pues la gente se asustó y dijo, ¿cómo? Ya se acabó marca registrada, hay ahí pleitos, hay separación. También de eso habló el Fidel y esto dijo. Estoy feliz, aunque se mire la cara como enojada, pero estoy feliz de esa nueva etapa. ¿Por qué borré todas las fotos de mi Instagram? Por lo mismo. Es una nueva etapa. Espero que me sigan acompañando en ella. Claro que no me separo del grupo jamás. Mi marca registrada, muchachos, siempre firmes. No hay conflicto, estamos excelentes, mis hermanos. Gracias a Dios no estamos teniendo ningún conflicto. Al contrario, estamos creciendo, innovando y mejorando. No queremos ser uno más de almoda. Queremos ser un grupo de siempre. Así que en eso estoy trabajando. Los muchachos, cuidando su salud. No se drogan. Tomamos todos, claro que sí, pero como debemos de tomar. Cuando tenemos que tomar con ustedes, tomamos con ustedes. No, no en controversias. Nunca no en controversias. Si se fijan, nunca estoy en controversias con nadie, ni en la tele, ni haciendo esos panchos para agarrar fama. Simplemente estoy haciendo música. No dejo de trabajar. Bueno, pues ahí está el Fidel. Me asusté yo cuando dijo que gracias por acompañarme en esta nueva etapa. Y yo dije, pero tío, ¿cómo que ya se va? No, no, no. Todo sigue, todo sigue bien. Ahí no queriendo la cosa, lanzó dos, tres pedraditas, muy por debajito, debajita la mano. Pero bien por Fidel que sale a aclarar todas, absolutamente todas las incógnitas que había alrededor de marca registrada. Y algo también muy bonito que me llamó mucho la atención es que él hace mucha labor social. Hace mucha labor social y ahora está haciendo unas canchas de fútbol en donde está proponiendo ciertas cosas. Y todo tiene una muy buena causa. Vamos a escucharlo. Les voy a platicar antes de irme ahorita de un proyecto que pienso hacer. Estoy haciendo unas canchas de fútbol. Estoy construyendo unas canchas de fútbol. Y de pádel, no sé si conozcan el pádel. Está chingón el deporte. Estoy haciendo canchas de fútbol para invitar amigos, artistas que gusten ir. Si no, yo lo hago solo, no pasa nada. Y en cada partido vamos a meterle, no sé, 10 mil, 20 mil pesos, etcétera, lo que vaya a ser. Y ese dinero el que gane, perdón, el que pierda, va y lo entrega al hospital de la mujer. El que pierda va y lo entrega al hospital del niño, el pediátrico. El que pierda va y le compra 10 mil, 20 mil, lo que sea, pesos de croquetas o medicamentos a los perritos que vaya a tener ahí para ellos. Y al final del partido ambos artistas nos tomó fotos con los perros de fundación para que ustedes los quieran adoptar. Muy buena labor, muy buena labor. Si quieres, hasta ahí lo escuchamos, manchacas, muy buena labor la de Fidel de Marca Registrada. Como dijo él también ahí en lo que continuaba el live, ¿no? Dice, no me gusta andar y si la gente me va a criticar por andar haciendo publicidad de esto, es para motivar a los demás artistas porque, pues para que se sumen a esta buena y noble causa de Fidel de Marca Registrada. Que viene de la mano con lo que estabas platicando anteriormente con la nota de Grupo Firme. Al final de cuentas, miren, o sea, también el artista arriba y abajo del escenario tiene que estar innovando, tiene que estar sacando cosas, qué bueno, qué chido. Digo, no, Fidel no deja muy en claro qué detona todo esto. Me imagino que debe ser la suma de muchas cosas para que esté cambiando el ritmo de su show, del espectáculo. Ya venían con muchas quejas de la gente porque que llegaban tarde, que las presentaciones duraban muy poquito tiempo. O sea, a través de redes sociales se había dado como mucho esa queja. Por eso anuncia como esta nueva etapa de Marca Registrada, ¿no? De que ya los conciertos van a durar más tiempo, de que ya se van a aplicar en todo. Habla también de que todos los muchachos están bien, de que todos continúan en la agrupación. Entonces, pues bien por Fidel que sale a aclarar todas esas cosas. No, y sobre todo recalcar qué chido esta labor social que a lo mejor muchas veces no se ve. A veces es muy criticado esto de que, ah, pues haces algo y lo grabas. Que yo y tú, Mayra, sabemos que hay muchos artistas que ayudan bajita la mano, como hicimos acá los Mexas, sin dar a conocer ni hacerle mucha acá de lo que andan haciendo. Pero se me hace muy perro este proyecto que trae el Fidel de rehabilitar canchas, de hacer partidos de fútbol, de reunir al regional mexicano y sobre todo que al final la causa sea ayudar. Qué chido, carnal. Y aquí levantamos la mano, se prendió la banda. Hacemos nuestro equipo de fútbol y todo, ¿no? Sí, te digo, somos cuatro, pero jugamos como diez. Claro. Jugamos como si fuéramos once. Yo soy la portera, por supuesto. Pero nada, ojalá se pueda armar algo. Digo, levantamos la mano aquí todo el equipo de se prendió la banda para apoyar y que se logre algo ahí chido y sobre todo pues con el fin de ayuda. Que seguramente nos va a tocar ahí hacer la donación porque vamos a perder, porque la verdad, buenos no somos, ¿no? Pero sí levantamos la mano. Un abrazote para Marca Registrada y bueno, pues ahí está, para que toda la gente esté al pendiente de lo nuevo que van a ser estos muchachones, ¿no?